La Municipalidad de Casagrande realizó un operativo inopinado en el terrapuerto de esta localidad ayer en horas de la tarde mediante la Gerencia de Administración Tributaria y Ejecución Coactiva, con el objetivo de contrarrestar la informalidad. En esta intervención se clausuraron varios locales que no contaban con la licencia de funcionamiento, por lo cual fueron notificados y procedieron con el cierre temporal hasta la regularización de sus trámites y procedimientos respectivos. Hemos emitido una ordenanza municipal que nos faculta a la Municipalidad a realizar las clausuras de los establecimientos, de diversos establecimientos que no cuenten con licencia de funcionamiento o que estos establecimientos tengan licencia pero desarrollan actividades distintas a las de su giro o en su caso son establecimientos que están funcionando fuera de su horario. También para los casos en los cuales los establecimientos no cuentan con certificados de defensa civil o carnes sanitario se están procediendo a clausurar a los establecimientos. Doctora, cuéntenos, nos mencionaban tres puntos importantes, por qué no se clausuran bares, por qué no se intervienen a las fiestas en las calles, cuánto cuesta la licencia de funcionamiento y qué facilidades se da antes de cerrar. Ya, miren, no es que no se están interviniendo bares, nosotros estamos haciendo operativos inopinados casi todas las semanas, ¿no? Entonces sí se están interviniendo también a bares, ¿no? No solamente son a los negocios como han visto ustedes, son a todos aquellos establecimientos que no cuenten con la licencia. Efectivamente se está imponiendo una medida preventiva que la emite el gerente de administración tributaria, él ordena que se proceda a una clausura inmediata temporal hasta por 45 días. El ejecutor lo único que hace, lo único que realizamos nosotros, tanto la auxiliar como el ejecutor, es ejecutar ese acto. El señor, una vez que regulariza su situación, puede solicitar levantar esa medida porque, como les digo, es una medida provisional, una medida preventiva. Se informó que estos operativos proseguirán en diferentes lugares del distrito de Casa Grande, en negocios de venta de abarrotes, restaurantes, discotecas y otros, con el objetivo de erradicar la informalidad y que los negocios puedan cumplir con los requisitos de ley. Los que se han intervenido, efectivamente, el señor solo ha mostrado un pago de un giro de ingresos. Eso no significa que el señor tiene su licencia. Hay que tener en cuenta que yo puedo venir a realizar trámites y hacer un pago y nunca ingreso a mi solicitud o nunca hice mi trámite. Entonces, como les digo, eso no le faculta al señor o se le da, no se le faculta para que él esté funcionando sin tener la licencia. Entonces, el ciudadano, en todo caso, tendría que hacer su pago y realizar toda la documentación de vida para alcanzar la venta que tenía la licencia. Así es, tiene que apuntar, porque para cada tipo de giro hay un procedimiento establecido. Hay requisitos propios de cada giro. Por ejemplo, es un monto establecido, es un monto fijo. Y como les digo, es de acuerdo al tipo de giro. El monto no les podría decir porque ese no es parte de mi área. Yo soy el área de ejecución coactiva y yo no veo este tipo de trámites. En todo caso, cualquier consulta de estas personas que quieran regularizar o aquellos que tengan un negocio y que estén en esta situación, pueden acercarse al área de licencias de funcionamiento con la licenciada Janet a preguntar cuáles serían los requisitos para regularizar su situación. Sea el giro que sea, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la municipalidad donde funcione a tramitar su licencia de funcionamiento. Obtenida esta licencia, ellos recién pueden funcionar.